No se le, pero el viento es cuatro, cuatro, dos, 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 dos. Me tiraste con la coibilidad de correos, ¿no? Sí. Me gaste ese muertón. Sí, yo sí. Me tiraste tú contra este muro. Sí. No, yo te he cogido este carita ahí. Yo te he cogido este carita ahí. ¿Por qué? Tratando de adoptarme. Fuertísimo este audio que acaban de escuchar ustedes Y que es uno de los muchísimos audios que tienen en su poder Los que tienen en su poder los abogados de Michelle Soifer Que piensan emprender y poner toda su artillería contra Kevin Blow El bocón El después de contar intimidades de la relación que ellos sostuvieron Bueno, ahora a ella le toca el turno a Michelle Soifer Y hoy vamos a escuchar una gran parte de esos audios que nos traen sus abogados Hoy, en un momento más, vamos a escuchar y que nos cuente de qué se trata En qué contexto fue Dicen los abogados de Michelle Soifer que también tienen videos Que recién están visionando y que van a presentar en su debido momento En la denuncia penal y en otro tipo de demandas Que le plantearán a Kevin Blow Se le viene la noche a Kevin Blow Aunque yo digo que le puede interesar este tipo que ya vive fuera del país Y que por lo que veo no piensa volver aquí Pero empecemos este programa porque luego viene eso con toda la descripción De qué es lo que contendrían estos audios Cómo fueron grabados Escuchémoslo una vez más Para realmente darnos cuenta de que están hablando de agresiones físicas Me tiraste con la hebilla de la correa, ¿sí o no? Sí Me tiraste contra este muro Sí No, yo te empujé y te caíte ahí Yo te empujé y te caíte ahí ¿Por qué? Me ahorcaste Me tiraste con la hebilla de tu correa Me empujaste contra el muro O sea, ¿qué tal relación? ¿En qué momento de su relación vivían? Una, digamos, estas disputas tan violentas Y violencia física Pero ella lo interroga ¿En qué momento ella lo interroga? Y él le contesta ¿Por qué lo grababa Michelle Soifer? Todo eso, esas preguntas vienen a contestarlas en su nombre Sus abogados en un momentito más Terrible Si así es el primer audio Se imaginan ustedes cómo son los demás audios E incluso dicen los abogados del estudio Wharton Que Michelle les ha dado a ellos Les ha proporcionado muchos, muchas horas de videos Nueve horas de audio y de videos también Tremendo, tremenda esta denuncia Que le va a dar un vuelco Y es la forma de responderle de Michelle Soifer a Kevin Blau Pero empecemos ahora con otro tema Por fin el beso que estábamos esperando Este enamorado Dejó a las anteriores protagonistas Y ahora chapa rico Mientras come chicharrones Y se chupa los dedos Yosimar ha cambiado de humor Gracias al flechazo del inquieto cupido El salsero Perucho Tiene más ganas de pasear Y complacer A su chibolita.com Brindándose muestras de amor Para que el Perú y Balnearios Se gane con su felicidad El flaco Yosimar está recontra templadazo Pero, ¿por qué el ex gordo se chupa los dedos Antes de recibir el chapetex de María Fe? Tan pero tan sabrosos Son los besos de su veinteañera Ya nos parecía rarazo Lo que pasa es que Yosimar y María Fe Se están empujando unos ricos chicharrones En el agachadito de mi tía Panceta Allá por los Olivos Plus Salsa Esta chibolita sí que tiene calle Ella chapa su presa dos manos Y le mete diente a su chicharrón Que por lo visto está para chuparse los dedos Y a Yosimar No le queda de otra Que ir empujándose su ración Mientras que sus fans Le piden una fotito Para inmortalizar el momento Tan buena debe estar la bajada Que Yosimar y María Fe Piden repeticuá El primer pedido Les quedó recontra Chicoma Obviamente Mi tía Panceta Aprovecha para tomarse su selfie Con el flaco Yosimar ¿O acaso está gankeando los chicharrones Por una fotito? ¡No! Yosimar el delgadillo Maneja sus monedas Pero como es el amor Que entre mordisco y mordisco Los tortolitos se meten sus chapetex E incluso la chibola le abraza por el cuello Con sus manitos con grasa Así es el amor Y ya que entre chicharrones Nos encontramos Solo le pedimos al barbón Que esta vez Si sea amor al chancho Digo Al flaco Yosimar No importa que a mí no me gustan Y que por lo bajo No me guste Ahí está Yosimar ya no se oculta Baja la luna del carro No le importa que lo graben Los vendedores Los fans que se le acerquen Él está luciendo ya su nuevo amor Lo oficializó además La ha llevado públicamente Con toda su familia A pasearse A comprar en un centro comercial La ha llevado Al cumpleaños de la mamá Y ahí con la camioneta abierta No ya nada de esconderse Nada de ocultarse Como le hemos visto en anteriores sitios Ocultándose Tratando de que no lo zampalle No lo vean Ahora ya no Comiendo sus chicharrones ahí Con su manito Y no Y chupándose los deditos Luego chapando con la chica La chica que lo abraza Con sus manos de grasita Por el cuello A él no le importa Él está dándose Su gusto Está viviendo Su nuevo romance Con esta chibola De veinte años La pregunta es ¿Por qué le gustará A él Bien chibola ¿No? ¿Cuántos años tiene Yosimar? Más de treinta y tres años Y le gustan chibolitas ¿No? Bien, bien chibolas ¿Por qué será chibolas? Estudiantes No mujeres independientes No mujeres empoderadas Le gustan chicas que no estudian nada O que no se dedican a nada Que no tienen, digamos Una previsión al futuro Bueno, tal como prometimos Estamos con la abogada Katy Cachay Del estudio Wharton Que tiene a su cargo La defensa De Michelle Soifer Buenas noches, Katy Buenas noches, Magali Hemos escuchado un audio Bastante fuerte ¿En qué contexto Se dan estas agresiones Y desde cuándo Ella, Michelle Era una mujer agredida Por Kevin Hace varios años atrás Aclarar que ella Venía siendo víctima De maltrato físico Y psicológico Por parte de De Frankie Porque es un hombre Conocido en el medio Como Kevin Blow Pero este audio Que les hemos proporcionado Para que ustedes también vean La otra parte de la historia Está contextualizado En una fecha En la cual ya Prácticamente fue lo último La última semana Una o dos semanas Antes de que Kevin Ya se vaya definitivamente A República Dominicana En la cual Michelle le pide a su mamá Que se quede Porque ella le tenía Mucho miedo a Kevin Y la mamá se queda Pero previo a ello Ellas ya habían decidido Grabar ¿Por qué? Porque no tenía Ningún medio probatorio De todo lo que Kevin había hecho Y la mamá se iba a enterar De todo lo que había pasado Es más En el audio La mamá le dice ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me contaste Michelle? Y ella decía No, por vergüenza Yo no quería que tú sepas Mami No quería preocuparte O sea, es una relación tormentosa Una relación tóxica Totalmente Que ella mantenía con Kevin Así es Sí O sea, lo que veíamos en cámaras En realidad no era lo que Realmente Este Veíamos Vivían como perros y gatos Entonces ellos dos Sí Y hay partes en los audios Donde se le escucha a Michelle Muy temerosa ¿No? Muy este No es la misma Michelle Que sale extrovertida En cámara Feliz Ya ¿Podemos escuchar algún otro audio? Vamos a escuchar otro audio Por favor Y la dejé con lo que hago Y la sentencia Y la sentencia Hasta que no me piden disculpas No te vas a parar Y esto Eso hace referencia A lo que El propio Kevin Blow Este Confirma en el valor de la verdad ¿No? Que decía que sí E incluso escenificó la escena ¿No? La tiró al piso Le hizo como una llave Y hasta que no le pidiera perdón No la soltaba ¿No? ¿Y por qué? Porque él dice que merecía Este Las disculpas del caso Y porque ¿Pero cómo vas a pedir Que alguien te pida disculpas A la fuerza? O sea Tomándole los cabellos Arrinconándola Haciéndola arrodillar Me parece una humillación Que ninguna mujer Debería de tolerar además Sí Y es más Este El tema de la denuncia Contra Kevin Se estuvo retrasando O sea Podríamos decir que Kevin Nos ganó en el tiempo Porque sabíamos que en algún momento Se iba a sentar en ese programa Y nosotros que le decíamos A Michelle Es Michelle Denúncialo Porque después Él va a salir a hablar Cualquier cosa Y al final A quien no le van a creer Va a ser a ti Entonces por eso Es que vimos por conveniente Sacar esos audios El haber tolerado ella Una relación así De violencia De un tipo Que es Un tipo que no es bueno Para nada O sea Un vago cualquiera Que ella tenía Como compañero de cama Eso indica Que Michelle Lo que hemos venido Sosteniendo acá Que Michelle Necesita ayuda terapéutica Porque definitivamente Tú no puedes Tú no puedes Tener relaciones De este tipo Con puros vagos Con pura gente Que luego te hace daño Que sale a hablar de ti Que en la intimidad Te golpea Te somete a todo tipo De vejámenes Y tú vas a seguir Al lado de ese tipo Sí Es más Kevin le hacía creer A Michelle Que se lo merecía Que porque hizo esto Golpe Que porque hizo el otro Te insulto Que porque hizo el otro Se metía con la mamá De repente Lo típico De las relaciones Tóxicas Porque él ha dicho Que él sabía Que se había enterado Que ella le había puesto Los cachos Entonces es Que se mantiene ahí No se va Pero en respuesta Que le ha puesto los cachos La golpea Algo así Aparentemente Por diversos motivos Él siempre tenía la razón Y siempre Él era la víctima Y la victimaria Era Michelle Y Michelle merecía golpe Michelle merecía insulto Michelle merecía humillaciones Maltratos Y Michelle Como mujer maltratada Evidentemente Pues recibía ¿No? Podemos escuchar Otro audio Y yo le escondí su celular Le escondí debajo De la almohada El celular Y él sabía Me dijo ¿Dónde está mi celular? Con un toro Y yo le agarró No sé Después de un rato Que buscó O rotó todo Los cabos de la almohada Debajo Y yo le digo Acá está Ah, para esto Lo tenía debajo De la almohada Y él trajo Una botella De dos litros En cuenta Y me la tiró Toda en la cara Así Y él agarra Y me dice Conchetumad Yo te digo Conchetumad ¿Y saben lo que hizo? Un helado Con la cara así ¡Pah! Con toda la fuerza De un tomón ¿A quién le cuenta Ella esto? Esta Es una conversación Donde está Kevin Está la mamá Y está Michelle O sea, están Michelle le está contando Claro, tengo que decir Que estos son extractos De los audios De un audio De nueve horas Nueve horas De audios Sí Que recién hemos tenido esto Por la primera del tiempo Hemos solamente agarrado algunos Exacto Es un audio de nueve horas Es una conversación Que como va a repetir Michelle le pide Para grabar esto Lo que pasa es que Michelle Ya sabía que Que esto iba a continuar Entonces ya llegó un punto Al cual le dice a su mamá Por favor no te vayas No me dejes sola con Kevin Quédate Y este Por favor quiero que grabes Porque yo no tengo Ningún medio probatorio De todo lo que te vas a enterar Entonces su mamá Esconde el celular Para grabar Todo lo que Lo que se venía Y son como te digo Nueve horas Grabadas ¿No? Imagínate Hay que extraer Todo lo que en realidad Acreditaría La violencia ¿No? ¿Y por qué No lo denunció antes? ¿Por qué no quiso De repente Antes de que él se fuera A la República Dominicana? Porque ya sabía Que él iba a hablar Tarde o temprano Exacto Por vergüenza Por vergüenza Porque decía Que no quería Que esto le afecte A su imagen El trabajo Y demás cosas ¿No? Vamos a escuchar Otro audio Yo también tengo El problema De ser muy mala Yo tengo problemas Que no sé hablar Son muy tosco Y soy muy airoso Quiero la presencia acá Pero tengo un montón De defectos Que yo reconozco Y que también Le digo la verdad En los momentos Que han sucedido Si yo le he puesto la mano Le reconozco también Bueno En este audio Él reconoce Que le ha puesto la mano ¿No? Bueno yo creo Que una denuncia Penal O lo que haya que hacerle Yo creo que va a impedir Que este hombre Vuelva a estar nuevamente En el Perú Lo que estamos buscando Con esta denuncia En efecto Son medidas para Michelle ¿No? O sea Que no se le acerque Pero él no debe De venir a Perú Creo que más Tiene a sus hijas Acá en Perú ¿No? Pero bien difícil ¿No? Es un pegalón Pero además Pero también hay otra cosa Katy Que creo que Ella tiene que buscar ayuda Porque lo contrario Van a existir en su vida Puros Kevin Blow Es que justamente Con ocasión de la denuncia Estamos pidiendo Que se lea una terapia A Michelle Porque Michelle Reconoce que tiene Secuelas del trauma Que ha pasado ¿No? Este La mamá también Es consciente del tema Y sus hermanas también Con quienes Me he reunido también Y todas me indican Lo mismo ¿No? Que si es necesaria Una terapia A favor de Michelle ¿Qué algo está pasando? Pero ella es una mujer Profesional Una mujer Empresaria Que ella no necesita Que venga el Estado A darle la ayuda De un psicólogo Ella bien puede ir A terapia Ella bien puede ir A una psicóloga A pagarse un psicólogo Eso tienes toda la razón Del mundo A lo que yo voy Es que se está pidiendo La terapia Porque es parte Del proceso penal Que se le va a seguir A Kevin Bueno Eso podría ser Pero yo creo que sí Porque ahora Por ejemplo Sale con un muchachito También del mismo rango De Kevin Blow Desconocido por ahí Que hasta hace poco Vendía Como la mayoría De venezolanos Que vienen a buscarse El futuro acá ¿No? Y ahora nadie sabe A qué se dedica ¿No? Y este tipo de gente Frustrada Este tipo de gente Que se siente menos Que siente que ella es más Por envidia Y por todo tipo De resquemores Pues la única forma De repente De sentirse machitos Y hombres Es golpeando A esta mujer Claro Evidentemente Que viniera una persona En la vida de Michelle Que no se dedicaba Nada más que a ella ¿No? O sea Siempre era Michelle Tú no vayas al programa tal Porque tú me vas a apagar Michelle Tú no te vistas Mejor que yo Porque me vas a apagar Sí pues Pero eso depende Mucho de ella ¿No? Yo creo que acá Lo que ha salido A flote Es que Michelle No es una persona Que esté bien Que se quiera Que su autoestima es cero ¿No? Por más que haya sido Considerada el bombón asesino Pero en el fondo Ya no se siente Ningún bombón En realidad en cámaras es una Y por dentro es otra Claro Muy bien Nosotros vamos entonces A seguir con esta denuncia Vamos a tratar de ver más audios Y más pruebas Y saber qué es lo que se Qué es Cuál es Cuál es el rumbo de esta denuncia Y cuándo se la va a poner ¿Cuándo se va a poner esta denuncia? El día de mañana Ah ¿Allá mañana? Ya está lista la denuncia Ah, ok Entonces nosotros vamos a estar al tanto del día de mañana Listo Muchísimas gracias Gracias Bueno, nosotros vamos a ver el último show de Anneli El último show de Anneli que lo vimos ayer en el Braem Ha sido duramente criticado Furiosamente criticado, diríamos Por la archirrival de Anneli La siempre punzante Shirley Chaves Bueno, yo siempre lo he dicho A mí me da Mira, número uno No sabe ni bailar Número dos Su vestuario Parece de dos soles Directo a la yugular Y sin anestesia Así fue la destrucción de la Cherres Al referirse sobre el show Ultra Calentón De su archienemiga mortal Anneli Arias Quien al parecer La viene haciendo linda en el Braem Convirtiéndose en la reina De todos los bañosones De tan convulsionada zona Ella es la reina Discúlpame De los shows pornográficos Ahora en el Braem Dios Chirley observa atentamente Estas imágenes En las que Anneli Se luce como chica mala Y se regocija Porque sabe que lo que viene De parte suya Es cruel Lamentablemente No creo que agarren Un buen cuerpo De bueno Porque ya no creo Ya después de tantas manos Yo creo que ya pues no ¿Tú crees que el Ministerio de Cultura Debería pues ahí a convocarla Para que presente su espectáculo En algún lugar Decente Si parece de la avenida La colmena No te pasa No pues ¿Cómo va a decir eso Si la propia Anneli Nos ha chismeado Que factura como los grandes O sea En coco señores En coco Pero a ella le pagan en dólares Pero ¿Cuánto? ¿Cien dólares? Imagínate Si va a cobrar en dólares Ustedes tienen que cotizar Bien el trabajo O sea Le pueden pagar Hasta 100 dólares Pero no solo el billete Que cobraría la ex de Dairon Por poner en pinding Al respetable Es lo que ha generado La resia crítica De la Cherres Sino El aparente descuido Que tiene su ex colega Forrista Por su imagen Y obvio Por su figura Si bien es cierto Esto ha bajado bastante De peso Pero se le ve Bastante celulítica Se le ve Bastante fofa Se le ve Con la espalda De un camionero ¿Ya? Y un trasero De dos puños Oye Este es trasero Mira Este es trasero Y aquí no hay que Que aceite de avión Ni que Ni que Silicón Ni nada de eso A eso se llama Tener actitud Señores Miren Que dar inicio A una nueva batalla Por la disputa De quien Tiene más aceite de avión Es novedoso Hasta para nosotros Mejor sigamos Viendo a Nelly Y que luego La ex de Angobaldo Haga lo que mejor sabe Tranquila Nelly Esto será duro Pero rápido Son dos hombres Y que están De la minería Ilegal ¿Qué hace una Mujer Haciendo un show Pornográfico Por allá? Y así Entre comentarios Buena onda Y el deseo Que todo le vaya Súper bien A su ex amiga Y rival La chera Decidió poner fin A sus comentarios Sobre el gran momento Que vive Nelly Como animadora De espectáculo Prohibidos para menores Y cucufazos Vamos a hacer un cherry Por favor A todos los Los prostíbulos Los lugares nocturnos Los lugares lejanos ¿No? Donde haya mucha ilegalidad Y todo eso Ya tienen a su reina Vestuario de dos soles Dice Espalda de camionero Tiene Dice La reina De los shows pornográficos De los lugares De minería ilegal Se mandó con todo La chera ¿No será que está envidiosa Porque ella no la contrata? Y encima Ha comparado hasta su toto Dice que el de ella Es mejor que el de Anely Qué bárbara la chera Qué bárbara Esto ya desató otra guerra Aquí entre las Casi casi desfasadas Ex chicas Porristas del voice Eran las dos más icónicas Pero Así andan ahora Pero bueno Tenemos acá a André Castañeda André Castañeda ¿Cómo estás? Buenas noches Tengo tiempo De tiempo Vienes Yo también Por eso te he venido Ahora que resulta Que tu ex Tiene romance Ha empezado la primavera Era muy enamorada Con Michael Zucker Este cronista deportivo Tú has salido a malograrle A pincharle el globo Yo no he salido De ningún lado A mí me preguntaron algo Pero No opiné de la relación Todo el mundo Tiene el derecho A enamorarse Oye Ese Michael Zucker Oye Pero está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Además mira Chiqui ¿Quién está más guapo? Ese mi chiqui Mira mira Están pasándola bien Pero esta relación Creo que viene ya De hace pocos meses Pero ustedes Cuando Cuando En la fiesta del terror Que tú vas a rescatarla Como caballero Con armadura Mucha gente dijo Ah Andrés sigue Enamorado de Poli Porque a quien te sacan A las dos de la mañana Desde Lima Te vas manejando Hasta los quintos Infiernos A rescatarla Ella Como yo lo dije Vale Y si tú me llamas Esa hora Yo me levanto Y yo voy De verdad Dame tu teléfono Chafer de reemplazo Yo te soluciono No seas mentiroso Eso no se hace Por cualquiera Yo lo haría Por un amigo Por una amiga O sea Recuerda la situación Era una llamada Que decía Me han drogado Estoy en tarde Pero luego Le acompañaste Dejabas tu trabajo De lado Nos acompañaste Hacer la denuncia Estuviste con ella Tarde Mañana Tarde Claro Es que a ver No era solo una amiga Era una persona Con la que compartí Un par de años De mi vida Y entonces Este Definitivamente O sea Yo sentía un afecto Y me sentía En obligación O en el compromiso De acompañarla Pero ahora Ha salido a decir Que ella quiso Volver contigo O sea Que sí Que todos los periodistas No estábamos locos No estábamos Ahí Ahí se cocinaba algo Bueno En ese momento De repente Ella un poco Confundió las cosas El apoyo Que yo le estaba brindando ¿Ah sí? Ella ¿Y tú no? No, yo no ¿No? No, yo en todo momento Fui claro con ella Nunca Yo soy de las personas Que soy claro Desde el inicio Le digo Yo quiero esto O no quiero esto No ando con Floro Tú lo que has dicho A la prensa Es que ella te falló Mucho como persona Y como amiga Sí ¿Por qué? ¿Tú recuerdas? Bueno, obviamente Tú fuiste La que destapó Todo este tema De la fiesta de terror Yo estuve con ustedes ahí Claro Te portaste como un caballero Ya Yo la acompañé La apoyé Hablaba por ella La defendí En su momento Pero sin embargo Cuando salieron A atacarme a mí Cuando salió la chama Con Con Doménica Y en un valor De la verdad Y dijo Doménica Se inventó Una historia totalmente falsa Que tú le habías golpeado A Poli Que yo había ido En un momento de locura A su casa Que ella estaba ahí Y Un ataque de celos Y que casi la había sacado De departamento Claro, exacto Ella lo que contó fue eso Y bueno, yo Hablé con Poli Y le dije Poli ¿Vas a salir a decir la verdad? O sea, ni siquiera te digo Que me defiendas Solamente que digas la verdad Y me dijo No ¿Y por qué no? Esa es la pregunta Del millón de dólares ¿Por qué no? Porque uno no miente Sobre algo que no ha pasado Claro Yo le dije ¿Por qué no? O sea, tú y yo sabemos Que es mentira Tú sabes que yo tengo Pruebas exactas De ese mismo día Tengo un video Exactamente del inicio Hasta el final De la situación Que es totalmente Dispersa A cualquier historia Que cortó Doménica Y le digo ¿Por qué no? Y me dice No, no Yo no quiero hablar del tema Que esto, que lo otro Entonces ahí En ese momento Yo ya venía un poquito atrás También porque A ella le querían preguntar Cuando ella se sentó En el programa El polígrafo Le querían hacer la pregunta Que yo también quería Que le hagan la pregunta La clave de si Es que yo alguna vez Le había hecho daño Y ella tampoco quiso Ni que se la hagan O sea, yo le decía ¿Pero por qué no? Y bueno Yo en ese momento Ya me fastidió ¿Por qué dejaría? Porque de verdad En duda ¿Verdad? En duda ¿Pasó o no pasó? ¿Fuiste agresivo con ella? Por supuesto Esa pregunta quedó flotando En el aire Para muchos Si fuiste con ella De repente violento Al retirarla de un departamento Eso quedó en la mente De la gente Exacto Quedó Ella hizo que quede En la burbuja Que quede flotando En la mente de la gente Y tú lo que querías Era que lo de mienta Que resuelva O sea, que lo de mienta Y la verdad Y la verdad no fue Yo le estaba diciendo No, no Yo le estoy pidiendo Que mientas O sea, di la verdad O sea, di la verdad De las dos cosas Que está la pregunta Y también de lo que pasó Con Domenica Di la verdad Y ella me dijo Un rotundo No Discutimos Hablé con su hermano Le dije Pero por qué Yo no entendía O sea, yo salí del cuadro Entre así como que Yo te estaba apoyando Todo ese tiempo Pero de repente Porque cuando te sientas En el sillón Tienes que dejar en claro Mejor dicho Tienes que vender cosas Digamos terribles ¿No? Claro Pero justamente Le querían preguntar eso Y yo también quería Que le preguntara eso Y ella no quiso Y después cuando salió Lo de Domenica También le preguntaron Y yo le dije ¿Puede salir a aclarar? O sea, yo asumí Yo asumí De que lo iba a hacer Pero asumí mal ¿Y qué otra cosa? ¿En qué otra cosa Te ha fallado? Es que en eso O sea, es como que Yo me sentí De que yo la apoyé Desde un inicio Yo la ayudé La acompañé O sea, a ver Esto no es un secreto a voces A mí también me vetaron De América Porque claramente Está de que De que nunca más voy a entrar ahí Y yo sabía Lo que me metía Porque, pero Pero sentía Tú dices que ella fue Una malagradecida contigo Prácticamente Porque yo sentía Que era justo Lo que le estaba pasando Yo le creí Y yo me fajé con ella Y no me importó Entonces yo perdí muchas cosas O sea, ustedes ya no son amigos Han dejado de ser amigos No, desde una semana Después del valor De la verdad de ella Pasó lo de Domenica Ella me dijo No voy a salir a decir nada Y yo dije Bueno, tú de verdad Yo te ayudé mucho Pero hasta acá Pero tú has dejado Entrever que ella Se comunicaba contigo Cuando estaba saliendo Con Michael Zucker Con este cronista Deportivo Con el que había hecho Pública su relación Pero ellos ya tenían Como que ya Unas comunicaciones En la época de la casa De la fiesta de terror Se está hablando Ah, ya había como que Ah, ya, ya había Sí, claro Un coqueteo 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 virtual Tipo, me lo contó Que ella O sea, ahí Había un chico bueno Que estaba atrás de ella Y que esto Que lo otro ¿Y tú qué le dijiste? Que de ir para adelante Con él, ¿no? Entonces ella me decía Pero ella te contaba Como diciendo De mira Que si tú no me quieres Hay un chico Que me está Tanando La verdad sí Entonces yo sentí De verdad, honestamente O sea, por eso Me sentí totalmente Defraudado Es porque yo sentí Que ella en un momento Me dice Si íbamos a retomar La relación Y yo le dije Que realmente no O sea, que eso No había cambiado Desde que terminamos La relación Un año y medio Dos años atrás No había cambiado Entonces yo sentí Que ella no salió A decir la verdad Porque yo no Retomé la relación Yo sentí eso Por venganza O sea, eso es lo que yo sentí Y para mí Una persona que hace eso No es una persona Que obra bien O sea, después de todo Lo que yo me... Pero de repente El hecho de que tú Estabas con ella La fuiste a rescatar De la fiesta del terror Estuviste con ella Y lo que vino después O sea, fue larguísimo Fuiste a mi colegista Con ella Todos los problemas Las broncas Que te insultaran Todos los chicos reality Que te hicieran La ley del hielo En el instante Con mucha gente La vetada del canal Este... Y... Pero de repente Ella sintió Te estoy... Me estoy poniendo En sus zapatos En ese momento Tan desprotegida En un momento Tan débil Que sentía Que también a ella La atacaban De repente sintió Que tú eras Ese caballero Andante Ese hombre sensible Que ella quería A su lado Y pensó Que tú también Lo hacías Porque en el fondo Todavía la querías No, es que... De repente confundió Había un cariño O sea, tuvimos Una relación larga Y... Y obviamente Si está pasando Por algo tan duro O sea, Yo estaba ahí Para apoyarla Pero ustedes En ese tiempo En ese tiempecito Ustedes Tuvieron Aunque sea un choque Y fuga Sí, tuvimos cosas Pero... ¡Ay, ya pues! Pero siempre... Pero a ver Yo soy una persona La mujer no somos locas Pero espérate Yo previa conversación Previa conversación No fastidia O sea, que le dijiste Hicieron el amor Y tú le dices Por si acaso Esto no significa nada Escúchame, no Más o menos así Pero antes No friegues Pero a ver... A ver, explica Explícame Te soy honesto O sea, te soy honesto O sea... Yo también iba a hablar De la verdad Y decía así Te dejabas cochino Por haber jugado Con mis sentimientos No, es que no Jamás jugué Pero las mujeres Sentimos que estás jugando Con nuestros sentimientos Pero es que yo siempre fui Claro y conciso O sea, nunca Le pinté pajaritos Y siempre dije Sí, mi posición es esta Pero estás yéndote A la cama con ella En momentos en que Ella se siente débil E indefensa Y pensaba que tú eras De repente El único amor de su vida Cuando pasó El todo El chongo Ya después de eso No Fue antes O sea, nosotros no O sea, tú la vas a rescatar A la fiesta del terror Porque ustedes todavía Tenían sus Pero ya O sea, nos habíamos reencontrado Y tipo un mes antes Había pasado Tipo un par de veces Las cosas bien claras Y de mutuo acuerdo A ver, ¿cómo se le dice Bien claras a una? Bien claras A ver, nos encontramos Después de un año y medio Ya Y este Estábamos en provincia Nos juntamos de casualidad Y dijimos Bueno, ¿va a pasar algo? Ok, mira Yo no quiero regresar Yo tampoco Pero yo le dije Si tú no sientes nada por mí Está todo bien Porque no va a pasar O sea, no va a haber Sentimientos cruzados En lo que pueda pasar Perfecto Dame la mano Dame los cinco Pum, pum, pum Ya está Pero es lo mejor Qué prácticos estos muchachos Pero es lo mejor Ay, qué moderno Pero es lo mejor Es horrible Cuando te mienten O cuando justamente Te quedan pajaritos en el aire Y te dicen O te hacen pensar Pero Ustedes los hombres Son más fríos para eso Nosotros somos más corazón Nosotros podemos decir Es cierto Puede ser Es cierto Yo ya no siento nada por ti No me voy a confundir Pero yo tengo Pero mentira Tienes toda la razón Pensamos con el corazón Usted con la cabeza Yo tengo toda la satisfacción De que yo fui honesto En todo momento Y fui claro Así puntual y honesto Ya, entonces En ese momento Ella ya coqueteaba Con Michael Zucker Claro En ese momento Sí, ella me hablaba Pero no estaba con él todavía No, no estaba con él Pero cuando ya empezó Su relación con él No sé Yo, como te digo Yo no sé cuándo empezó Pero yo desde la semana Así, te la tengo clara La semana siguiente Desde que salió Doménica A los dos días Perdón, la chama Que estaba Doménica Ahí al costado A los dos días Que yo le dije Vas a salir a No, no, no Yo me descuadré Y dije Bueno, listo Hasta aquí nomás Y yo soy radical O sea Eso fue hace cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo? Ahora sí hace que Seis meses Siete meses O sea, desde ahí No sabes nada de ella No, ya un año No sé Por ahí sin Yo corto Un año no es Un año no es Porque la fiesta del terror Ha sido Ha sido En enero En enero Ya estamos Hace siete meses O sea, ocho meses Que no sabes nada de ella Nada, o sea Yo corto la comunicación Pero tú has dado a entender Que ella Estaba comunicándose contigo Mientras estaba con Michael Zucker No, no Yo no he dicho eso Es bueno Es lo que los periódicos Han dicho hoy día No Han retomado No, no Están mal interpretando O sea que estás diciendo Que como tú la choteaste Ella te dijo Oye, mira que este chico Bueno Me está siguiendo Me está coqueteando Y tú ni bola le viste No, yo le dije Ella se refugió en los brazos De Michael Zucker Yo le dije Pum, ese chico guapo En la pantalla Para que veanlo Yo le dije que debería intentarlo O sea, si es un chico bueno Debería intentarlo Le dije, o sea Dale para adelante Pero ella se sentía Me lleva a su cama Me lleva a su cama Y al día siguiente Me dice que seguimos ¿Pero por qué? ¿Por qué me lleva? ¿Y si ella me llevó a mí? ¿Por qué? ¿Por qué siempre la mujer Que el hombre te lleva? Igual es La chica Me arrastra por todo el canal Ahí me Que chichín me hace, ¿no? Hay mujeres Y te digo una cosa Ella es una mujer de almas Tomar O sea Ya no te cuento Me timida Porque así te la voy a poner Fue al revés Ah, o sea Tú caíste Ay, pobrecito Él fue el débil Él fue el débil Él fue el débil La poli era la Pero escúchame Pero es en serio Pero tú Se viste, ¿no? Sí, no fue muy difícil No fue nada difícil Porque sí, sí Fui fácil Y porque fuiste fácil Entonces ella pudo haber entendido Yo te digo Pensando como mujer Pudo haber entendido Que podía Pero claro Que podía haber entendido Ella que sí Que podía Digamos En un futuro En unos meses Esa relación estrecharse Cuando ya yo sentí Que ella tenía Un poquito De ese pensamiento Ella me lo dijo Y yo le dije que no Ya ves que ella lo dijo Claro Pero ya Yo le dije Pero ya habíamos hablado Nosotros del tema Que eso que el otro Me dijo bueno Pero sí Pero bueno Es normal ya Pero igual se la aclaré Le dije que no Porque ahora que sales a hablar Dices Ah, no Este es un picón Pues claro Como lo ha dejado Por ese chico guapo Ahora ya se olvidó Poli de André Castañeda Porque André André Tú y ella Tú y Poli Han tenido una relación Digamos Intermitente Larga Complicada Pero larga Pero como relación Como te digo Desde esa vez Desde ese Si esto fue en enero Si esto fue en enero Nosotros nos reencontramos En diciembre Más o menos De casualidad Pero ustedes nunca tenían Cuando terminar Realmente Desde ese punto atrás Desde combate Llevan en este juego Claro Pero un año y medio Ni la veía Yo soy así Cuando borro borro Yo un año y medio Ni siquiera me la cruzaba Y después ¿Cómo empezó otra vez? Porque nos cruzamos En una provincia En un hotel Estamos todos en marcha Y yo estaba ahí Por si acaso Ella llegó Por si acaso Yo estaba ahí Y tuvieron su remember Es que no me vas a creer Suena raro Pero ya Bueno No es que No es que el hombre Siempre es el que Va para adelante Créeme Yo te digo También más De armas tomar ¿Ah? No querido No Yo soy de armas tomar En otras cosas En otras cosas No, pero es que hay mujeres A mí me conquistan Hay mujeres que Que son así O sea Y hay mujeres que se van a un bar Y dicen A ver Tú Tú Vamos Pero bueno No, no, no No es mi estilo Disculpa A mí me al revés A mí me conquistan Por favor Pero sí hay O sea Hay Y está todo bien O sea ¿Por qué no? O sea Si hay hombres así ¿Por qué no pueden haber mujeres así? Claro Y tú fuiste docilito Como una ovejita Obviamente que querías Y no No hubiese pasado ¿No? Todavía sentías algo por ella Supongo Un año y medio No la veía en realidad Pero A ver Pero cuando ves a una persona Después de año y medio Si había habido sentimientos fuertes Puede renacer Es una Es una chica bonita Obviamente Después de un año y medio Viene y pasan cosas Y bueno O sea ¿Por qué no? O sea Por eso es que agarraste tu carro A las dos de la mañana Y cuando ella te llamó Te fuiste corriendo Cuando pasó eso Cuando pasó eso Ya habíamos hablado La primera vez De que mejor lo dejamos ahí Y seguimos como amigos Y tuvimos una comparación muy madura Y quedamos bien Sí, muy madura Ahí fue cuando ella me dijo De que justamente había un chico Michael Zucker estaba No me lo dijo él Pero me dijo que había un chico Que era muy tranquilo Y ahí es donde yo le dije O sea Cuando mutuamente dijimos Dejamos Ya no hay ni que vernos Tú dale para adelante Con lo tuyo Bacán Perfecto Y ahí quedamos como amigos chéveres Y ahí a la semana pasó Lo de la casa del terror O sea La fiesta del terror Ah, pero estaba reciente Pues lo de la Lo de la dormidita Juntos estaba reciente Porque si no Te aseguro que no te levantabas Para nada Y te ibas hasta el sur No, sí me levantaba Ahora ya sabemos Por qué manejó Cien kilómetros Hasta allá Por patria Que me manejo André, André Ya sabemos Ahora estamos viendo El de traza No, no Pero a ver Es que yo soy así Hasta a mí Y de verdad ¿Verdad no la dejaste de querer Ya de todas maneras a Poli? Porque ustedes han dejado de querer En varios momentos Y han regresado Pero sí Hace ya Un poco más Iban a casar también Ustedes iban a casar No, no ¿No? No, no Hace dos años terminamos No, no, no Hace dos años terminaron oficialmente Pero es que yo nunca Yo nunca A ver Por eso terminamos Hace dos años Porque ella Quería casarse Quería dar un paso adelante ¿Y tú por qué no querías casarte con ella? Porque no Sentía que Quería casarme con ella O sea Ante la duda Mejor no lo hagas ¿No? Pero sí sentía Pero sí sentías Que tenías que volver Y volver con ella siempre Justamente cuando terminamos Fue por eso Porque yo ya sentía Yo no me proyectaba para más Y ella se estaba proyectando para más Entonces yo no No tenía Con razón Pues se sentó en el valor de la verdad Y no quiso desmentirte Pero Pero es mejor Pero a ver Pero es mejor Que un hombre te lo diga ¿Sabes qué? Yo no pienso como tú A que siga avanzando Y pasando el tiempo Y perdiendo el tiempo Te voy a decir una cosa Yo les digo siempre esto a mis amigos No hay nada peor que una mujer despechada Es peligroso Es la peor enemiga que te puede Es peligroso Es peligroso Es peligroso Pero bueno Pero pasa Es que al hombre Que si eres frontal Y le dices las cosas claras Que eres una rata Y si le mientes También eres una rata O sea Siempre perdemos nosotros Es que toda la vida vamos a perder ¿Te das cuenta? Yo prefiero que sea una rata Que me diga en mi cara pelada La verdad A que me engañe Toda la mujer debería ser como tú O sea Mejor que te digas la verdad de frente Porque cuando le dices la verdad Te odian Y si le metes Te sigo Es que debe ser feo ¿No? Sobre todo yo digo En las circunstancias En que ella estaba en ese momento No debió ser muy bonito Sentir que la persona Que ella pensó Que podía ser el compañero De toda su vida Porque ella había querido Tú lo has dicho Comprometerse Tener una relación a futuro contigo Casarse contigo Y tú no querías Entonces no debe ser bonito Para ella Que la estés ayudando En ese momento Tenerte a su lado Y tenerte tan lejos ¿No? O sea No debe haber sido Un momento fácil Para ella De hecho Si pienso igual que tú Pero Pero tampoco iba a dejar De ayudarla Porque sabemos que Ella no tiene No tenía O sea Tenía a su hermano Nada más aquí Pero digamos que Él es menor Entonces un poco Como otro carácter ¿No? Ella necesitaba a alguien Con un poco de carácter Para que la acompañe Y en ese momento Mucha gente se le tiró Para atrás Muchos supuestos amigos Le dieron la espalda Y pasó por un mal momento Pero bueno Pero ya ahora Que ella Ya ella ha encontrado Una persona En este cronista deportivo En este periodista Y ya entonces Como tú Le debes algo Porque tú Yo no le hago nada Claro Ella quería Una relación seria contigo Y tú no quisiste Entonces que ahora Ha encontrado un pata Que de repente Sí Con el que más puede establecerse Entonces ya tú deberías De salir como caballero andante Y decir Mira que sea todo lo feliz del mundo No pero que sea todo lo feliz del mundo Simplemente Por mi lado me preguntaron Y yo dije Tú dices Es una mala persona Es una mala amiga Pero es que para mí Una persona que te hace eso No es una buena persona Este es uno malo Porque no me quiso Cuando yo lo quise Pero es que no puede ser malo Por no querer Cuando tú quieres O sea eso no te hace Ser una persona mala Simplemente No siento lo mismo que tú Más bien es bueno Porque te lo dijo Pero es que es así La que hacemos La agradecemos Pero a ver ¿Qué prefieres chiqui? ¿Que te vayan engañando? O mejor que te digan así Al seco Déjala a la chiqui Porque la chiqui es al revés Y es la que engaña ¡Ay no! Vámonos a un brevísimo corte Y retornamos Como un lago con tu perfume Acompañándola Acompañándola a hacer las maletas La hemos llevado hasta el aeropuerto La hemos embarcado Junto con su novio El empresario de éxito De Warmey ¿Eres mero loco? Socialista los pasaportes La mujer con fama Sin fecha de vencimiento Hace sus maletas Prepara las cábalas Y junto a su príncipe empresario De Warmey Walter Parque China A pasar su cumpleaños Número cincuenta y seis Mi amor ¿Sigues durmiendo? Ya vamos Tenemos que viajar ¿A dónde? ¿A Warmey? A Warmey ¿Ustedes saben dónde nos vamos? A la China ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chiqui! Me da pena dejarlo a mi perrito ¡Ay, no! Chiquito Te voy a extrañar Ahí te vas a cuidar bien ¿Ya? ¿Sabes el heredero? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué tiene? Está loco ¿Sabe que me voy? Pero si va a ir para el país De los jalados A la tierra de la muralla Es lógico que Susy Tiene que aprender chino Si no ¿Cómo? Aprendí dos palabras A ver ¿Cómo se dice? Señorita en chino ¿Cómo Susy? Eh, no tausao ¡Ay, ya! El señor en chino Tausao Obviamente Tiene que armar las maletas Porque a la China No se va cualquiera Queremos enterarnos Que puede llevar la chuchi Entre sus cachivaches ¿No puedes enseñar Que estás llevando la maleta Más o menos? Nada, porque ya me compro todo Ah, allá se va a comprar todo Susy Este buzo nada más Mi biblia Para que me proteja De todo malo peligro Ahí está mi biblia Es que allá dice Que todo está barato Todo está un dólar Entonces tengo que llevar Todo vacío Para hacer mis compras allá Pero como la reina Pero como la reina de las cámaras No puede irse sin haber comprado Sus artilugios Nos chismea En que basa su fortuna Acá está Para echarme aire así Y acá está para el calor Va a estar así Con todos los chimentos Igualito Ay, mira Este gatito Para llamar Este la pan Blanco Porque es para tranquilidad Así Que venga la pan De tranquilidad Que es lo que más quiero Esta es la parejita ¿No? Este es Walter Y este eres tú Claro Tiene que ser pareja Para que no falte el amor Están los caramelos ¿Para qué son esos caramelos? Para repartirles Regalarles a A los chinos A los chinos Ya que de repente Por ahí no les entiendo nada Pero aquí les va Su infaltable dieta La dieta del viaje Porque paro de viaje Hacerlo hasta que encaje Siempre irreverente No puede con su genio No hay manera De que nadie la detenga Después de su baño De florecimiento Chapa su Ken Del Norte Chico Se pone su pasaporte En la Teresa Y se van Al aeropuerto ¿Qué les podemos decir? Esta diva de Cholibut Ha sabido mantenerse vigente Los labios rojos Y las pestañas Hasta el techo La han ayudado A ganarse los frijoles Esperemos que se compre Todo Cantón Y que sople Sus 56 velitas China De risa Bueno Ahora si me voy A la China No es un cuento chino Voy a celebrar Mi cumpleaños En la China Chao Magali Nos vemos en la China Chao Chao Susi Que lo disfrute Que lo pase bien Se lo merece Lin Hauma Ahora también sabes hablar chino Solo eso nada más Yo pensé que también sabías hablar chino A ver dime Ahora ya que Poli Ha encontrado el amor Y todo y todo Apareces acá Como el picón Que anda rajando de ella No Por favor Feliz No Feliz ¿Tú me tienes enamorada? ¿Tienes a alguien? ¿Ha reemplazado a Poli En tu corazón? Es que no necesito reemplazar a nadie Porque mi corazón está libre Es un alma libre Que O sea tú eres de los que no se compromete Bueno Es que todavía no hay una persona Pero eso lo hubieras dicho a Poli Este un principio Mira yo soy de los que no me comprometo Así no me creas Te juro Desde que estaban en combate Así le dijiste Desde la primera vez Y ella no te creyó Es que las mujeres somos unas tontas Cuando los hombres nos dicen eso Pensamos que es una manera de espantarnos Y ahí nos quedamos Intentando hacerles cambiar de opinión Bueno pero a veces pasa A veces te hacen cambiar de opinión Es cierto Si eso es cierto A veces liga En realidad nosotros empezamos Pero si la relación hubiera avanzado Se hubiera transformado en un amor mutuo Yo creo que si ¿no? Si pero en realidad nosotros empezamos como un juego Y así algo super casual Y de mutuo acuerdo tal vez Porque yo soy así bien frontal O sea casual O sea como dicen los milenias Salientes Salientes Algo así Hablado Sin derechos o con derechos O sea pero conversado antes O sea previamente Ah tú conversas Pero ella también conversa O sea no es que sea yo O sea conversado de mutuo acuerdo Pero se transformó en realidad En una relación más estable O sea pues eso pasa Pueden conversar de una forma Y terminen otra Ya vemos como terminó Ella está acompañada Tú estás solo Pero Yo estoy feliz Y espero que ella también esté feliz Muy bien Gracias André Castañeda Gracias por la invitación Y deje de pincharle el globo a esta pareja No jamás por favor Jamás jamás Muy bien Nosotros será hasta el día de mañana Nos vemos Como lo dejo con Rusila Si le eres